Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de un proyecto criptográfico del cual hacía bastante tiempo que realmente no traíamos al canal. Esto básicamente es el proyecto de ADA o Cardano, lo podéis llamar como queráis. Y la verdad que en su momento fue una de mis primeras inversiones y donde metí muchísimo dinero cuando apenas estaba en 0.36 dólares. La verdad que fue una locura el ver cómo llegó a dispararse hasta más de un dólar, hasta más de dos dólares. Y espero que esto en un futuro pueda llegar a volver a ocurrir. Ahora mismo lo que toca es volver a estar esperando y saber cuándo vamos a poder llegar a tocar ese dólar para poder hacer un 400% teniendo en cuenta el precio que tenemos a día de hoy. Y es que la noticia que traemos es básicamente esta, donde nos dicen una predicción de precio donde ven que básicamente Cardano en 2024 podría llegar a romper básicamente la barrera del dólar. Estaremos atentos, veremos esta predicción y veremos a ver si realmente están en lo cierto o no. Por un momento hay que decir que Cardano es uno de los mejores proyectos tecnológicos que hay a día de hoy con todo el sistema de DApps y demás. Y que creo que en un futuro debería de tener un precio muchísimo mayor al que tenemos a día de hoy. Por un lado, sí que es verdad que ha acabado cayendo mucho, está en plena decadencia. Pero se espera que pueda llegar a subir de precio. Simplemente hay que tener en cuenta de primeras que a la larga van a ir saliendo criptomonedas, que se van a ir yendo al traste, que van a ir a cero. Y todo ese dinero va a ir invirtiéndose en diferentes otras criptomonedas. Y teniendo en cuenta la gran posición con la cual nos encontramos a día de hoy, estando en el top 10 de proyectos criptográficos, lo más seguro es que en un futuro pueda llegar a volver a tener otro pumpeo. Y es que ya os digo que yo he estado dentro de esta cripto durante mucho tiempo, estuve haciendo incluso vídeos en el canal y demás. Y vimos cómo llegamos a rozar los 3 dólares. Así que ojalá en un futuro podamos llegar a volver a estar por encima de todo esto. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que este vídeo está siendo patrocinado por CoinNotify. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, al igual que la descripción de cualquiera de los vídeos que vamos subiendo al canal. CoinNotify es básicamente un grupo de Discord en el cual vais a poder acceder desde vuestro PC o si no, desde vuestro dispositivo móvil sin ningún tipo de problema. Simplemente es una herramienta de inversión la cual nos va a estar dando notificaciones de cuándo es buen momento para entrar en una inversión, cuándo es buen momento para salir, cuándo una criptomoneda está subiendo, cuándo va a tener un listado o cuándo ha salido una cripto que puede llegar a ser el próximo PP, la propiosísima Shiba Inu y que puede llegar a tener un gran potencial. La verdad que yo estoy dentro de este grupo, he conseguido hablar con ellos y demás para que puedan llegar a sponsorizar el canal durante varios días y estoy muy contento, ya que esta clase de herramientas las utilizo día tras día porque no siempre te da tiempo a analizar el criptomercado. Y cuando sabes que hay un grupo de analistas expertos detrás de todo esto, pues en parte puedes llegarte a fiar, entre muchas comillas, y a tener una cierta idea de lo que puede llegar a ocurrir con ciertas criptomonedas o al menos enterarte de qué proyectos nuevos están por salir. Así que os dejo toda la descripción, bueno toda la información en la descripción de este vídeo y deciros que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, simplemente es una herramienta para intentar ahorrarnos algo de tiempo. Pues vamos a ver todo esto que nos dicen de Cardano, ¿no? Esta predicción de precio la cual puede llegar a darnos esa visión del dólar, ese 400% que creo que más de uno de nosotros a momento de ahora está deseando volver a verlo. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan y es que Cardano en este momento del 2023 ha llegado ya a perder un 50% del precio referente a lo que tuvimos en el año pasado. A pesar de pequeños rebotes, ADA no logra mantener ningún impulso alcista significativo y la capitalización de mercado de la moneda fluctúa entre 8.000 millones y 9.000 millones. La verdad que estamos en puntos ridículos y espero que en un futuro podamos llegar a pivotar, podamos llegar a pumpear y a llegar a otro rango de precios. Si no realmente esto es penoso y estaríamos en un punto muy pero que muy malo y teniendo una gran tendencia a la baja. El mercado de las criptomonedas, como vemos, muestra ligeros indicios de recuperación a medida que entidades destacadas como Bitcoin y Ethereum se esfuerzan por mantener sus umbrales de soporte cruciales. Aunque hay que ir diciendo que a momento de ahora muchas de estas criptomonedas están en plena caída y también por ello pues vamos a estar viendo cómo afecta a otras criptomonedas, a otras altcoins y cómo pues básicamente todo el mercado tira hacia abajo. Ojalá esto pueda llegar a darse la vuelta y ojalá podamos llegar a ver precios muchísimo más interesantes en próximos años. Tenemos que tener en cuenta que en 2024 se estima que va a haber un halving de Bitcoin, lo cual puede llegar a crear una pequeña tendencia al alza o incluso puede llegar a crear un Valran. Si esto es así, estaríamos delante de algo bastante bueno y que realmente impulsaría a todas las criptomonedas a puntos muy interesantes. La criptomoneda de Cardano se ha mantenido en un valor de 0.50 dólares desde principio de 2023 y a pesar de que su precio ronda los 0.25, la cripto supera el umbral del dólar en abril de 2022, un hito que desde entonces ha sido recuerdo lejano. Observaciones recientes indican que se prevé que el precio de ADA se mantenga por debajo de los 0.50 durante todo el 2023 con la posibilidad de superar el umbral del dólar en 2024. El token ha mostrado cierto grado de estabilidad en el nivel de soporte de 0.25, lo que demuestra una tendencia a recuperarse al alcanzar este umbral en muchas ocasiones. En el caso de que este soporte resulte ineficaz, se puede llegar a observar dos soportes por debajo de lo que son los 0.20 y el 0.20, aunque esperemos que no haya ningún tipo de rebote a la baja y que podamos seguir viendo una tendencia al menos lateral en este punto. Pero ya os digo que a momento de ahora muchísima gente tiene que estar tirándose de los pelos porque yo, en mi caso, acabé saliéndome de Cardano hace ya como un año atrás y realmente creo que lo hice bastante bien. No es que le sacase una gran cantidad de dinero, pero al menos no me llega a comer esta gran caída que hemos llegado a tener en estos momentos. Porque si os fijáis, a principios de año podemos ver como en abril y demás teníamos más de un dólar. Parecía que todo volvió otra vez a recuperarse. Tuvimos un pumpeo enorme, pero rápidamente hemos vuelto a caer y ahora mismo es tener un 400% para poder llegar a todo esto. Y es que desde la perspectiva tecnológica la situación parece extremadamente grave. La tendencia actual de la media móvil, pues bueno, del EMA, básicamente de 20 días es a la baja, como lo muestra en la trayectoria. Y este impulso negativo se ve respaldado aún más por el indicador del MACD. El valor actual del índice direccional es de 23,93, lo que sugiere una importante tendencia a la baja en el mercado gráfico diario. Y creo que esto lo podemos llegar a ver porque casi el precio no para de seguir cayendo. E incluso ha llegado a tener una caída en los últimos 7 días del 3%. En conclusión, la lucha de Cardano, básicamente por ganar terreno, sugiere un escenario bajista que podría extenderse bien hasta 2024. Tanto los indicadores técnicos como los de mercado señalan una tendencia a la baja en este tiempo, lo que lo convierte en un entorno desafiante para los alcistas de la criptomoneda. Y si bien pueden producirse rebotes menores, la trayectoria general indica que el token podría no llegar a superar el umbral del dólar hasta llegados al 2024. Es decir, que en el corto plazo nos quedamos más o menos donde nos encontramos. Según informó de CryptoBasic, la SEC inició demandas contra Coinbase Binance, categorizando a Cardano como un valor en ambos casos. Y estamos en el mismo punto de todo lo que ha llegado a ocurrir con Ripple, donde básicamente el cedio de Ripple respondieron a la clasificación de ADA por parte de la SEC como valor en estas demandas, cuestionando la postura de la SEC. Hawkinson destacó que la ICO tuvo un lugar en Japón y no involucró las ventas directas de ADA, dejando a un lado ya todo lo que está diciendo la SEC e intentando hacer que paren ya de una vez, ya que también son culpables de nuestras grandes caídas. Así que bien, tenemos que decir que la criptomoneda de ADA a momento de ahora se encuentra en una posición bastante complicada, bastante compleja y que nos tocará bastante tiempo ver cómo va evolucionando y hacia dónde se acaba dirigiendo. A momento de ahora la cosa está bastante complicada, pero bueno, esperaremos a ver a la larga qué es lo que llega a ocurrir. Pero tocar el dólar parece ser que en todas las predicciones que he estado viendo, análisis de precios y demás, todo indica a que en un futuro vamos a conseguir llegar a todo esto. Y tú que estás viendo el vídeo, ¿qué opinas? ¿Crees que conseguiremos llegar a superar el dólar de una vez en este 2024 o no? Por un lado, tengo que decir que ya creo que lo llegaremos a superar, simplemente por la tendencia generalizada que va a ocurrir en el criptomercado en el próximo Valran, donde muchas otras criptomonedas tienden a acabar teniendo pues básicamente una tendencia alcista e incluida, la vamos a llegar a tener con lo que viene siendo Cardano. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.